Por la mente me pasa cambiarte por ahora Porque tú me encantas, me gusta verte con ropa Pero más sin ella cuando te levantas Está molido pensar que tú piensas lo mismo que ella estoy pensando Porque los dos compartimos el mismo idioma a la hora de amarnos No tengo ojos para nadie, solo para ti Mi corazón te pertenece Yo ya te lo di cuando llegaste a mí Invierto todo mi tiempo y mis energías en verte feliz Me gusta cuando me miras, me gusta hacerte reír Por ti me olvido de todo, tú atrapas mi mente y toda mi atención Mi vicio es complacerte A donde vayas yo voy Y todo porque te amo No tengo ojos para nadie, solo para ti Mi corazón te pertenece Yo ya te lo di cuando llegaste a mí Invierto todo mi tiempo y mis energías en verte feliz Mi corazón te pertenece Me gusta cuando me miras, me gusta hacerte reír Me gusta cuando me miras, me gusta hacerte reír Y todo porque te amo Y todo porque te amo Y todo porque te amo